3, 2, 1, tiempo A mi colega 3, 2, 1, tiempo Si me mareo Y a la par que hago esto Me va teniendo la distancia, ¿vale? Otra vez ¡Pum! 360 ¡Pum! Un besazo en la cabeza Un besazo en la cabeza Bueno chicos Lo hemos logrado Pedí 10.000 likes en el vídeo de Kram Maga Y así que hoy os presento mi nuevo Que ya termine de entrenar Dame las llaves que me tengo que pirar ya No, no, que estoy en medio del vídeo grabándolo No, no, que termino de entrenar Y yo es que me tengo que ir Vale, pues no ¿Qué hago? ¿Corto entonces? Corta, corta ¿Qué hago? ? Bueno chicos, estamos aquí con Borja Como dijimos en el video anterior, si llegábamos a los 10.000 likes Haríamos una segunda parte aquí en el gimnasio de Ronin Borja, primero sé que Borja quiere hacer muchas declaraciones sobre el video anterior Poneros un poco al día Este es tu momento Borja, defiendete de los comentarios ¿Qué tal? Habéis puesto a parir al cámara tío Y eso no puede ser, eso está muy feo A ver, lo primero, a ver si Nordic me aguanta este cachito de hablar Y no lo corto Y no me lo corto Sigo pensando, ¿vale? Y sigo defendiendo en que hay tres grandes grupos que tenemos que diferenciar A día de hoy, deporte de contacto, defensa personal y artes marciales Y sigo no aprobando a todos esos malos instructores y malos maestros Habéis criticado mucho No, es que ha dicho que son tranquilitas las artes marciales En el contexto entero del video En el contexto entero del video que duró una hora Y solo vimos 25 minutos Se explica perfectamente a lo que me refiero Lo que sí que vamos a ver hoy, vamos a poner ejemplos ¿Vale? Es que artes marciales como el judo, como el taekwondo, como el karate No son eficaces para una defensa personal en la calle Pues mucho que os pongáis como os dé la gana Que no lo son Y lo vamos a demostrar hoy, ¿vale? Así que si queréis vamos directamente con las defensas de artes marciales tranquilitas O sea, en la calle Mira, de hecho, vamos a ir con eso Vamos a enlazar con eso Vamos a ver, os quiero explicar el porqué Al final, yo puedo ser muy bueno proyectando ¿Vale? Haciendo judo puedo ser muy bueno Pongo el ejemplo de judo porque se ha criticado mucho por parte del judo, ¿vale? Proyectar es, para que la gente no lo entienda, lanzar a una persona hacia el suelo Claro, por ejemplo, una sencillita Te tiro despacito Entro por aquí, meto el culito Y aguanto al compañero, ¿vale? Imagina de proyecciones que hay ¿Qué problema tenemos con este tipo de proyecciones en la calle? Vamos a hacer unas cuantas Ahora cogemos a un compañero y hago unas cuantas El problema que tenemos es que estamos acortando la distancia de seguridad ¿Vale? Que luego lo voy a hilar con una defensa de un mataleón Que he visto por ahí en un vídeo de un youtuber ¿Vale? Y que quiero explicar porque no vale ni para tomar por el culo lo que hacen Vale Entonces, tenemos un montón de proyecciones Tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que proyectar me puede valer Pero al igual que me puede valer que un jugador de rugby o de fútbol americano En una pelea callejera Coja y en vista contra otro, otro, contra otra persona ¿Me vale? Sí, claro, claro que me vale Ojo, en vista contra él, lo pongo contra él solo y me vale Pero el judo no está hecho para defenderse en la calle ¿Entendéis? Hay un montón de cosas que tenemos que aprender para defendernos en la calle Y luego vuelvo a repetir que lo dije en el otro vídeo Que no hay nada perfecto Que lo mejor para defenderse en la calle es Identificar un problema y salir corriendo Que hace falta muchísimo entrenamiento E incluso teniendo ese entrenamiento El factor de la meteorología El factor de la suerte El factor de no sabemos cuánto viene a por nosotros Los nervios, no bloquearse Adrenalina, etcétera Todo, ¿vale? Entonces, chicos, identificamos el problema Y salimos corriendo, esa es la primera defensa Bueno, vamos a por la parte de más explicación práctica De por qué los derribos no son eficaces en la calle Y cómo se pueden defender estos, ¿no? Vale, como hemos dicho antes Son eficaces, pero tenemos que tener cuidado con ellos Hago un ejemplo Por ejemplo Los derribos que utilizo yo en las competiciones ¿Vale? O derribos que incluso enseño Vengo aquí Entro aquí Barro al compañero ¿Vale? Y entro Vengo aquí Imaginaros, ¿eh? Vengo Por detrás Entro Y controlo ¿Vale? Le hemos hecho a Nordic Podemos venir aquí Podemos venir aquí Puedo entrar a las piernas Puedo entrar a las piernecitas Siempre que vayamos a hacer derribos con rodillas al suelo O toco o con esquivas ¿Vale? Entro Fijaros Rodillita Palma ¿Vale? ¿Ok? Vale Ahora fijaos el problema que hay ¿Dónde la ves? A Nordic Por ejemplo Me va a hacer un derribos Que él quiera Que tú quieras Me entra Me lleva al suelo Fijaros Dos segundos ¿Veis? Ese es el problema De no conocer las cosas ¿Vale? Ese es el problema Por lo que el judo Es un deporte Se practica En un tatami Para una competición Y en judo Nunca me van a sacar un cuchillo Un objeto punzante O cualquier otro tipo de objeto Para apuñalarme del suelo Por eso digo Y tenemos que entender ¿Vale? Que yo a lo mejor De hecho voy a hacer una técnica Que a mí me gusta mucho Una defensa de terceros ¿Vale? La voy a hacer al compi Él es amigo mío Y a él le voy a hacer la defensa Sin estar armado Otro detalle Ahora os explico por qué Sin que él esté armado Mirad Entro Y hacia adelante Y me gusta mucho ¿Por qué? Porque desde aquí Entro Le puedo pedir una manita Le puedo finalizar ¿Vale? Que esta técnica Me gusta mucho Dame las manitas Hacia atrás Hacia atrás ¿Veis? Y sigo Controlando la situación Ya repetiré El mismo Pero imaginaos que está armado Imaginaos que está armado Y yo no veo el arma ¿Vale? Yo no sé dónde está En corta instancia Porque mi entrada Es por este lado Yo no tengo visibilidad El arma Por eso creo que hay que conocer Muchísimos aspectos Que no se ven en un vídeo De 25 minutos Y hay que entrenar ¿Vale? Si yo hago lo mismo Cuando te tire Volviendo a la mano Rájate todo hacia abajo ¿Vale? Lo rajas Lo rajas ¿Vale? Vas a caer hacia abajo Despacito ¿Vale? Hago lo mismo ¿Veis? Nobilita del centro Mi hombrito va hacia la diagonal Le cojo Hacia atrás ¿Veis lo que ha pasado? ¿Vale? Pues esos son los pequeños detalles ¿Vale? Que hay que explicarle a los alumnos ¿Vale? Se pueden hacer un montón de defensas De técnicas Proyecciones ¿Vale? Pero tiene Todo tiene Sus pros Y sus contras A ver chicos Para hacer esto un poco más realista Hemos mandado a nuestro amigo Que está siendo de ejemplo ¿No? Para que vaya por la chaqueta Pero ya no viene a por la chaqueta Viene a porque Borja Le cojo un bataleón Y la agarramos de las piernas ¿Vale? Y ahora explicaremos un poco Por qué de todo esto Os cojo el rato No he apretado ¿Vale? Le tenía solo sujeto Esta Es La técnica Que es imposible De defender Y que por desgracias Se está viendo un montón Últimamente ¿Vale? La explico despacito Lo digo Para todos esos youtubers Como Alberto Barberá A ver si algún día me llamas ¿Vale? Y hacemos guantes Hacemos sparring O te enseñe un par de técnicas Para que luego las puedas subir tú Al Youtube ¿Vale? Porque no tienes ni puta idea Entonces El bataleón Cuando te lo cogen Es de imprevisto ¿Vale? Y a la velocidad que yo tiro El bataleón Es prácticamente indefendible Y me dicen No, es que bajo la barbilla Bajo la barbilla Y encajo el bataleón Y le parto la mandíbula Pero hay que saberlo Y hay que sufrirlo Que me parece que lo sabemos poquito ¿Vale? El otro día vi en su vídeo Como cogía Lo primero Dos defensas Me engancha aquí Y me dice No, puedo golpear No sé qué O Meto la pierna detrás Y Al suelo Sí Me he tenido que soltar Pero porque sentía Que me llevaba tu pello conmigo Vamos Los cojones Espera No, no, así no Así Los cojones Aparte de que la gente que lo hace Ya tiene un montón de experiencia ¿Vale? Cuando yo engancho un mataleón Ahora explico Que tenemos que tener cuidado ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es que Me voy a ir para atrás Engancho solo Pum Qué oportunidad ha tenido de Darme codazos Pataditas Engancharme de las pelotas Imaginaros Lo que digo Que siempre digo que Que casi siempre funciona El 90% de los casos O proyectarme Como hice el otro día A ver si viene aquí al gimnasio Bueno, voy yo para allá El camino no importa Se lo hago y me lo defiende ¿Vale? Vale, pues vamos a explicar un poquito La técnica del mataleón Que es una de las técnicas Que se suele dar muchísimo en la calle Y bueno Para que sepáis cuál es la técnica Lo peligroso que es esta técnica Lo imposible casi digamos Que ya tiene que ser alguien Que la haga muy mal Para que tú te salgas de ahí Y también las diferentes Tipas de No sé si Dicilo finalización Ahorcamiento O no sé Sí, tipo de agarre Mira, se pone Se pone en el suelo de rodillas Y lo vemos Sobre todo cuando la vayamos a entrenar Porque hay muchos profesores Que esto no lo explican ¿Vale? Cuando la vayamos a entrenar Intentar que el codito esté para abajo ¿Vale? Alineado con el pecho ¿Por qué el codito está para abajo? Vale Porque aquí El tipo de estrangulamiento ¿Veis? Aquí A mí me gusta Palma hacia mí Y luego giro ¡Pam! El tipo de estrangulamiento es sanguíneo Si nosotros cogemos mal el mataleón Hago aquí Y tiro Me llevo la nuez El tipo de estrangulamiento es aéreo Ahí ya dependerá de lo que tarde el chico en ahogarse también ¿No? Y lo otro, el sanguíneo Yo sí que lo he notado un poco más Sanguíneo, más o menos Unos diez segundos y se desmaya Aéreo El cerebro No puede vivir sin oxígeno O sea que si lo hacemos Lo hacemos mal y apretamos Seguramente que tengamos daños cerebrales Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado Y por eso Y lo hilo con lo otro Es de las técnicas más peligrosas Que por desgracia se están utilizando hoy ¿Vale? Y como habéis visto Se lo hemos hecho a un compañero en plan broma Ha entrado, no sabía nada ¿Cuánto ha tardado hoy en hacerlo? Nada Imaginaros Y lo he hecho despacito ¿Cuánto ha tardado Nordi en coger los pies? Encima de eso favorece A que cierra más su barbilla contra el pecho ¿Vale? Y se le duerme antes Son técnicas prácticamente que no se pueden defender ¿Cómo las podemos defender? Pues como he dicho antes Intentando observar por dónde vamos Teniendo un control del entorno Que si es de noche No me voy a meter en un callejón ¿Vale? Tener cuidado a la salida de los metros Porque se da mucho en la salida de los metros ¿Vale? Pero una vez estáis dentro Olvidaos Porque si es alguien que sabe hacer la técnica No hay forma de salir de ahí Muy difícil Prácticamente imposible Bueno chicos Hemos visto la defensa mata león Que en realidad no existe defensa alguna Con ese movimiento Pero sí que vamos a ver situaciones en la calle Que se pueden llegar a dar dentro de este contexto Que si pueden llegar a tener defensa Yo te dejo al instructor Borja que nos Situaciones que nos habéis preguntado ¿Vale? A mí me gusta mucho trabajar con objetos Aquí vamos a trabajar con una botella Con un vaso Con un cristal Tenemos que tener cuidado las discotecas ¿Vale? Porque a la que te descuidas Que esto también he visto vídeos No, hago defensa contra dos o tres personas Bueno Si se puede llamar defensa ¿Vale? Porque hacer el ridículo dando vueltas Nos hace una defensa ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta Que nos pueden estampar un vaso en la cabeza Mil circunstancias No puedo ir al suelo No es recomendable ir al suelo ¿Vale? Si voy al suelo No me pueden pisar la cabeza Ni lo veo O sea, imaginaros Y si vamos con los efectos del alcohol Cuando él me ataca ¿Vale? Me puede atacar por abajo Le he dicho Atácame justo recto Que hago esta Luego la vemos por abajo Y luego la vemos por arriba ¿Vale? Pero es perfecto Porque habéis visto Que lo primero que he hecho Que ha sido ¿Vale? Hacer el 360 Que vimos el otro día Luego dice No, es que no le da fuerte y tal El que quiera Que se venga aquí A hacer un 360 conmigo Porque aquí no tengo ni sensibilidad ¿Vale? Entonces Es perfecto ¿Vale? Él me va a dar Y me puede dar muchas veces Puedo hacer un 360 Puedo defender con el puño Siempre controlando Como dije el otro día Esto Y a la par que hago esto Manteniendo la distancia ¿Vale? Otra vez ¡Pum! 360 ¡Pum! Lo he dejado en la cabeza Lo he dejado en la cabeza ¿Vale? Que no es la que íbamos a hacer Pero para que veáis que Me da igual la situación Me he pagado la circunstancia Me he pagado peaje Con el dedo ¿Vale? Sí, apaga No te he dejado No, no puedes girar la cabeza Le he dicho Gira la cabeza Que si no va a la botella enterada Ahí no hay nada que hacer Explico la que iba a hacer Lo que iba a hacer al final Es la base de Cuando a mí me lanzan un puñetazo ¿Vale? Coge con esto Lanza un puñetazo Hago un desplazamiento lateral ¿Vale? Podría ir aquí Podría ir aquí Hay un montón de situaciones ¿Vale? Lo mismo Con el cuchillo Cuando lanzas el cuchillo ¿Vale? Recto ¿Vale? Tiene que haber un desplazamiento lateral ¿Vale? Entonces La lanzamos al pecho Para seguir explicando lo que iba a haber ¿Vale? Hago el desplazamiento Y hago la defensa Hago el desplazamiento Hago la defensa ¿Y qué hago? Con ese desplazamiento Lanzo la botella Otra que me gusta mucho Por abajo ¿Vale? Quito la piernecita ¿Veis? Lo que hago una botellita ¿Y qué hace la botellita? ¿Entendéis? Otra vez Voy por abajo ¿Y dónde estoy? ¿Vale? Otra vez por abajo Botellita De dos hacia abajo Y lo siguiente que es ¿Eh? Botellazo Y me vale como pica hielo también Por arriba pica hielo ¿Vale? La misma técnica ¿Entendéis? La misma técnica Y toda la base Es del 360 ¿Veis? Lo hago despacito Piña y la técnica Desplazamiento De dos hacia arriba En este caso Botellazo a la cabeza ¿Vale? Para el tema de De la defensa Las extensibles Aunque no sea legal En nada Un palo De acogido En cualquier lado Cualquiera ¿Vale? Siempre Despacito te lo hago ¿Vale? Porque está duele mucho Cuando viene ¿Qué hago? Salgo Y golpeo fuerte Y el segundo golpeo Donde va El uno Y a la cabeza Si lo siente igual que pesa La verdad Poneros con un compañero Que usted ¿Cómo está dando vuelta? Con el golpe aquí Con esto de aquí Te revienta El antebrazo Es que te quedas Hasta el día siguiente Te sientes el dolor aquí De la parada Esta defensa Imagínate con un palo Esta defensa de bastón A mí me gusta mucho ¿Vale? Siempre ¡Pum! Ahí te va a partir la mano ¿Vale? ¿Veis? Con los dos Y a la que entro Con el retroceso El cuchillo ¡Pas! Dientes Y nariz ¿Vale? Y arriba igual ¿Vale? Dientes, nariz Por así Quiero aclarar Que estas defensas Que estamos enseñando Son para defenderse Pero nunca para intentar Agredir A otra persona Que este vídeo No tiene nada No es Es una defensa Como nos estamos diciendo Y no es para atacar Que luego desposición a la gente Que la gente no Es que son situaciones Que se te pueden dar Para defender Sistema de defensa personal No sistema de ataque Porque voy como un flipado ¿Vale? Porque eso tienen los días contados Luego Otra cosa que iba a decir Salía mucho en el vídeo O sea Mucha gente que me preguntaba Que se llevan mucho Los cuchillos largos Y es verdad Se llevan mucho los machetes Vale Lo dije el otro día Lo veremos en un próximo vídeo Los machetes Se defienden Como si fueran un bastón ¿Vale? Acordaros que lo dije Nunca se hace una defensa directa A un machete Las defensas contra los cuchillos Son distintas a los machetes ¿Vale? Son más parecidas A las defensas contra bastón Que a defensas con cuchillo ¿Vale? Ya sabéis lo que tenéis que hacer Este vídeo Y lo hemos hablado Borja yo al principio Si llegamos a otros 10.000 likes Pues hacemos una tercera parte De esto Y ya metemos un poco de machete Y sin más Vamos a por la última parte Del vídeo Que es una sorpresa Que es lo que queríamos Que vieses en el segundo vídeo ¿No? Vamos a ello Bueno chicos Defensa con arma ¿Vale? Este es un vídeo también Más enfocado a Otros países Que no sean de España Porque en España No es normal que una persona Vaya con arma ¿Vale? Pero sí que hay ciertos países De Latinoamérica O en el este de Europa Que O en Estados Unidos Que la gente puede ir con un arma Aquí en España Es complicado Encontrar a personas con arma Que las hay Pero muy complicado ¿Vale? Y vamos a dar Defensas con arma ¿Vale? Lo primero que nos dijo Borja El otro día Y no lo visteis en el vídeo Y lo voy a volver a repetir Es que una defensa de arma Si yo tengo un arma No me voy a poner aquí Correcto ¿Vale? Yo tengo un arma Me voy a poner desde aquí Y te voy a decir Borja Ponte R ¿Y qué hace Borja? ¿Sabes corriendo y quita el arma? No Pues me tiro al suelo Lógicamente Eso es ¿Vale? Porque esto llega Genera mucha confusión Y genera mucho engaño La única manera O situación Digamos real Más o menos De poder defender un arma Es que o bien yo la porte Vaya corriendo Detrás de él ¿Vale? Se me caiga el arma al suelo Y en la coja En esa carrera Y haya una corta distancia ¿Vale? Entonces sí voy a hacer una defensa ¿Vale? Pero si yo manejo un arma Aquí ya no hay defensa Y estoy cerca ¿Vale? Aquí ya no hay defensa ¿Entendéis? Esto quiero que quede claro Porque luego me dicen Ah, la defensa con armas es imposible Sí, claro Si me pongo aquí Pues sí Claro, es imposible Y si me sujeta uno de cada brazo Y estoy aquí también con arma Pues es imposible ¿Vale? Pero no, la otra situación Sería que yo viniese por aquí Tú no vieses la arma Y justo aquí Y justo aquí ¿Vale? Aquí entendéis Siempre dije Hay que salir de la línea del arma ¿Vale? Esta por ejemplo Tenemos que tener en cuenta Si tenemos los brazos por delante O los brazos por detrás Y tengo que salir de la línea del arma Hay que Hay una frase que se utiliza mucho Que es El arma es más fácil de defender Que un cuchillo Bueno Sí Sí Relativamente Se podría decir que sí Relativamente ¿Vale? Porque lo único que me tengo que preocupar Es de salir de la línea del fuego Con un cuchillo Pueden venir las lazadas Por un montón de sitios Vemos una muy facilita Salgo de la línea del fuego ¿Vale? Esta me gusta mucho Cuando viene el arma Las manos no las puedo Lo dije el otro día en el vídeo Y encima la gente me decía ¿Por qué las manos no las puedo tener abajo? Pues expliqué el otro día en el vídeo Tanto en el cuchillo Como en el arma Porque de aquí Alarma Este recorrido Tiene un timing Y de aquí al arma Este recorrido Tiene otro timing Y yo si estoy aquí Y subo al arma Pues evidentemente El tiempo de respuesta mío Se reduce Tengo más posibilidades De que me peguen un tiro ¿Vale? Entonces Lo que hago Que es Salgo de la línea del fuego Otra vez Salgo de la línea del fuego Salgo de la línea del fuego Entro por abajo Con el culpecito ¿Veis? Y distancia Salgo de la línea del fuego Es así Jodito por encima Clash ¿Vale? Tenemos que encontrar el entorno Todo eso Pues si tenemos alguien cerquita O no Vale Este es un entorno Un contexto En el que están dos personas solas No hay nadie alrededor No hay otro apuntando Con un francotirador desde lejos Sino que es todo Claro ¿Por qué? Mirad Por ejemplo Al cámara ¿Vale? Imaginaos En esta Hago la misma Salgo Y ya no tenemos cámara Entonces En esa de ahí Por eso digo que Tenemos que tener muchas alternativas Hay que saber explicarle al alumno Que no sabemos explicar Entonces A mí me gusta mucho Si está hacia abajo una Si está hacia arriba otra Vémosla de si estás abajo Y en la misma Que acabo de hacer Pero la voy a cambiar Porque voy a cambiar el lado ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer Es salir de la línea de fuego Se ve mejor Lo que hago es Salgo en la línea de fuego ¿Vale? Salgo en la línea de fuego ¿Vale? Salgo en la línea de fuego ¿Ves? Salgo en la línea de fuego Con el arma El otro día me decía Es imposible hacer una defensa Si no Si no le miras a las manos Precisamente lo que no podemos hacer Es estar mirando a las manos O tal Tengo que estar mirando al agresor De hecho Tengo que controlar La línea de los hombros ¿Vale? Y me diréis ¿Por qué? Porque la línea de los hombros Es lo que controla El movimiento de todo un cuerpo Si se mueve el hombro Va a venir después el brazo O va a venir la pierna Con la cadera Después de la cadera ¿Vale? Si yo estoy mirando el arma De hecho es que es súper guay Esto Yo le voy a disparar Mira el arma ¿Entendéis? O sea No tiene ningún sentido Pues eso También No metas el dedo Siempre el dedo fuera ¿Vale? Y ahora por arriba He dicho Explicaba una Una que Por sorpresa ¿Vale? Hemos explicado la de abajo Y la de arriba ¿Vale? La de abajo Y la de arriba A mí me gusta mucho Ir a por él Ir hacia él ¿Dónde abro? Por la pinza Y golpeo ¿Vale? Siempre por aquí Además me gusta mucho Porque no pillo la cadera ¿Vale? Ahí ¿Ok? ¿Veis? Ahí ¿Veis? Ahí Y hacia él También tened en cuenta Que Borja lo está haciendo lento Y es que de verdad Aunque yo quiera dispararle Yo Imagínate que tuviésemos Pará de mentira Y supiésemos cuando Le voy a llegar a dar ¿Entendéis? Cuando salgo No te da tiempo La va de ir para allá Eso también se entrena Utilizar Poneos protección Hay máscaras de plástico Como las que tengo yo ¿Vale? Le decís a compañero Dispara Cuando yo me muevo El truco es Cuando yo me muevo Tú disparas ¿Vale? No hay forma ¿Entendéis? Bueno chicos Espero que os haya gustado Esta segunda parte ¿Vale? Os voy a dejar el canal De Borja en la descripción Sus redes sociales También por aquí E importante ¿Vale? Para la tercera parte De esto Si queréis una tercera parte Necesitamos 10.000 likes Y lo que vamos a poner Es poner a Borja En ejemplos reales Vamos a traer a gente Que vaya a atacar a Borja Y Borja a defenderse En diferentes ocasiones Y luego Lo que somos Contratamente Defensa de machete Para este tercer vídeo Si ya sabéis Dale ese botón de like Si queréis este tipo de vídeos Y nos vemos por el canal pronto Hasta luego Hasta luego 3, 2, 1 Tiempo A mi colega 3, 2, 1 Tiempo Se me mareó 4, 2, 1 Tiempo 2, 1 Tiempo Tiempo